con nuestro analista Graciano Palomo. Don Graciano, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier y la compañía? En su opinión, cuéntenos, ¿qué es lo que pasó ayer en el Congreso? Bueno, usted ha hecho tantas preguntas del millón que si supiera contestarlas a todas, entre otros, lo que si el presidente lo sabía o esto es cada vez más parecido a House of Car, que espero hayan visto la serie de todos nuestros televidentes, pues yo esta tarde acabaría millonario. Digamos que si, vamos por partes y voy a intentar ser muy breves, vamos a ver. Los sustanciales que ha sido aprobada la contrarreforma laboral, porque es una contrarreforma, una reforma de otra reforma, es una contrarreforma, como en el Concilio de Trento, ya saben ustedes. Bien, que nos ha prometido esa enorme estadista que nos envió el altísimo, Yolanda Díaz, pues que efectivamente todos los españoles van a tener un trabajo píparo, sentados en un jamón y comiendo de otro, y el común de los mortales, pues pasará de 35.000 dólares de renta per cápita, pues a los 100.000. Bien, prometieron, ¿qué es lo que prometieron? Derogar la reforma laboral. Y analizada en laxitud, pues se ve que son pequeños retoques, unos días más de indemnización por despido improcedente, menos unos convenios que sean sectoriales y no por empresa, nada que no sea asumible. Esto es lo sustancial. Y además no va a durar, porque una norma de esta naturaleza, por un voto SIC, no va a durar, porque si se conformara o conformase una nueva mayoría parlamentaria de centro-derecha y de derecha, pues es odio que la van a la contrarreforma, le seguirá otra contrarreforma. Es decir, como si fueran las constituciones españolas que hemos tenido a lo largo del siglo XIX y XX. Ha habido 90 reformas laborales en España, según me decía esta mañana Cándido Méndez, con el que tengo gran amistad. Bien, en cuanto al caserazo, yo siempre creíamos que los más listos estaban sentados con esos diputados como órgano de la representación popular. Pero bueno, lo que estamos viendo, no sé si los más listos, los más listillos, o sencillamente los más tontos. Hombre, votó tres veces. Es difícil que se equivocara. Es difícil que se equivocara. ¿Y puede haber un error? Puede. En cuanto a la presidenta del Congreso... Don Graciano, ante esta pregunta que usted se hace, ¿podemos sospechar que lo hiciera a propósito? Sospechar no es un delito. Eso es un delito. Yo lo que le digo es que este chico, de muchacho, joven, diputado por Cáceres, en fin, si vota tres veces, coño, pues no sé, te equivocas la primera o media, o esperas a que te lo expliquen. Que después vino a todo prisa, corriendo, pa, 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 pa. Suena muy raro. La verdad es que suena muy raro. En cuanto a la presidenta del Congreso de Diputados... Prebaricó. Ya la conocemos. Hombre, yo he oído a una letrada de las más prestigiosas que tienen las Cortes Generales y debo deducir que sí, porque debería... El reglamento, el artículo 6 es explícito, debe... Cuando un diputado vota telemáticamente y dice que se ha equivocado, se presenta presencialmente y, oído la mesa de la Cámara, se cambia el sentido de voto inicial por error. Eso es lo que dice el reglamento del Congreso de los Diputados. En aplicación de eso, sí que habría prebaricado, que eso ya veremos cómo se determina. Lo que sí sabemos es que mintió, puesto que ella dijo que la mesa del Congreso se había reunido y han confirmado que no fue así. Sí, pero... A ver, estoy de acuerdo, pero eso, de alguna manera, en el escenario en el que estamos, donde un gobierno que, según la Comisión de Transparencia, lo ha violentado la ley que la hizo Soraya Sáenz de Santa María 1.200 veces, pues esto no deja de ser baladí dentro de la gravedad en un Estado de Derecho y en un régimen parlamentario. Pero el matiz, el cariz, el perfil de la señora Batet, ya lo conocemos. Es que ni es imparcial ni lo parece. Es que no llueve sobremojado. Es decir, los estados de alarma, el cierre del Congreso, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero, dos asuntos, creo que yo, con más trascendencia. Se rompe la mayoría de investidura o el Frankenstein, en modo alguno. Es lo que intenta hacer creer la bruneta mediática progubernamental, que son casi todos, y que se vehiculan desde las terminales monclovitas, ahora con más eficacia que en la época de Redondo. Redondo era más burdo, Bolaños es más sutil. Hacernos creer que eso peligra. En modo alguno, lo dejó claro ayer ese gran constitucionalista llamado Rufián, que, por cierto, dijo algo increíble en un portavoz parlamentario en el Congreso. Dijo que este tipo de cosas corresponde, deben negociarse con los grupos parlamentarios. Pero, oiga, usted no ha leído el artículo 7 de la Constitución, que en este tipo de cosas da voz y voto a los agentes sociales y a los agentes económicos. Pero ya lo dijo, claro, que no, que esto no es, que cómo van a abrir la puerta a los que saben que posiblemente se abren la puerta y cae el gobierno, vendría, ¿no? Lo mismo que el Partido Nacionalista Vasco. Anda que estos de la boina no saben por dónde se mojan el dedo y saben qué dirección sopla el viento. Y, finalmente, ¿qué es lo importante? ¿Quién se manifestaba fuera en las calles aledañas al Congreso de los Diputados? Los que llevaron en volandas a Yolanda Díaz. O en volandas a Yolanda. Esos son los que manifestaban. ¿Por qué? Porque se les prometió, no una, mil veces, derogar la reforma laboral de Fátima Báñez y Rajoy. ¿Y ha sucedido eso? No. O sea, don Graciano, que el gran fracasado de todo lo que vimos ayer no es tanto el Partido Popular o la oposición, sino la propia Yolanda Díaz. Pero, hombre, es que es evidente. Es que si yo hubiera votado a Yolanda Díaz, cuya, en el frontispicio de su rubicunda melena, lleva escrito derogaré la reforma laboral, pero no hace dos años o cuando estaba criando Percebes en La Coruña. No, hace un mes, veinte días, lo dijo. Y resulta que lo que se ha cambiado, y le digo ahí que tiene usted mucho talento en la mesa, que cojan la reforma laboral del 2013, creo que fue, sí, la 2013, y la reforma laboral de ayer, los reales decretos. Y verán, si es que es un simple cuadro, son tres cosas. O sea, que han venido a ratificar la normativa laboral de Fátima Báñez, y parece que se desmontan las expectativas de Yolanda Díaz de convertirse en el nuevo referente de la izquierda. Exactamente, y fíjese que al mismo tiempo, dentro de ese mundo magmático de la derecha radical, por entenderlo, yo tampoco quiero utilizar palabras huesas si son neocomunistas, son comunistas, según ellos, pero bueno, o ultraizquierdistas, en fin, o socialistas del siglo XXI, o chavistas, nada, vamos a ver, dentro de ese magma, ayer, que era el día glorioso de la estadista que nos envió la divina providencia, porque todo lo que hace es histórico, si observa bien sus discursos, hoy es un día histórico, hoy es un día, va a ver al Papa, un día histórico. Es que hace cosas chulísimas. Chulísimas veredas, bien. Entonces, ¿qué pasó ayer en ese magma? Resulta que la ministra de Asuntos Sociales, Lloa Bolarra, presenta el mismo día, con un par, para oscurecer mediáticamente, este asunto, presenta lo de la remuneración por enfermedad en la casa, cosa que me parece muy bien, también es asumible. Si este país es rico, no hay problema, se pueden pagar nueve días sin ir a trabajar, pues claro que sí, el problema es que lo paga, es decir, ya el déficit es tanto y la deuda es tanto que nos da igual. Bien, entonces, eso es lo que está, lo que realmente es relevante. Y luego, Navarra, Navarra efectivamente se había comprometido el representante socialista a dar 27 millones para la ciudad de Pamplona y no reprobar al alcalde, cosa que creo que se ha hecho esta mañana, por lo menos estaban discutiendo la reprobación de esta mañana. ¿Y qué sucede? Que dos de los oradores de la cámara actual, más duros contra Sánchez desde el principio, al fin, por su relación con Bildu y los herederos de ETA, que son los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro. Y claro, el señor Esparza ni siquiera les llama porque sabe que no iban a tragar y decidió pues anunciar el voto favorable y los otros como el voto te presentas por un partido pero es un escaño individual pues dijeron Verde las han segado. Y aquí se acaba esta truculenta historia que esta mañana le he puesto un caritativo WhatsApp al presidente de la COE que está a favor y que ha sido un personaje importante porque, lo saben ustedes, se fue con Sánchez a Dubái y nos ha vuelto con COVID el señor Garamendi y le he dicho bueno, ¿qué haces ahí Antonio? Te aburres mucho viste ayer lo del Congreso y ¿sabéis cuál es la contestación? ¿Cuál? ¿Qué país Mikel Arena? ¿Qué país Mikel Arena? Pues con eso... Ahora, vuelvo a insistir, el que crea que el Frankenstein empieza a tener grietas y que amenaza con caer que se olvide toda esperanza como Dante a la entrada del quinto infierno. Don Graciano Palomo, muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables. Espero haber estado tan brillante como suele ocurrir. Incluso más. Gracias por acompañarnos. Adiós a todos. Hasta luego. Señor Bermejo, ¿qué pasó ayer en el Congreso?